Bien, vamos a invitar a un amigo ahora que va a hacer el homenaje con nosotros, va a cantar una canción. Su nombre es Marcos Castelló, le damos un fuerte aplauso a mi amigo Marquitos. Hola Marquitos. ¿Todo bien? Acá estamos. Buenas tardes, pasión. El aplauso es bien fuerte, el aplauso es bien fuerte para mi amigo Marquitos. Gracias, gracias. Maestro. Un placer, y morir no se muere nunca, amores. Esto hay que entenderlo, cumplimos una misión y el viaje sigue. Así que Leo, por siempre en tu corazón, en nuestros corazones y en tu voz, viviendo para todos los fanáticos de siempre. Gracias. Gracias, papá. Gracias por invitarme. Gracias. Los quiero mucho. Gracias, papá. Igualmente, ¿sabes qué? El cariño es mutuo. Compartiste un par de cosas con mi papá cuando era más joven. Y la verdad que para mí hoy es cantar con vos, eso es un privilegio y un orgullo. Y gracias por ser parte de esto. Escuchen bien, porque esta es la última vez que les enseño. Ahí va. Arriba las palmas. Vamos. Vamos, Marcos. Ay, amor. Mis amigos me decían que de mí tú te reías, que para nada me querías, porque yo llego yo dormía. Poco a poco me di cuenta, muéstame cómo serías. Me regüenza de Dios a ver, todas las cosas que hacían. ¡Arriba! Porque soy un perro viejo y el olfato no me pasa, yo le a traición. Sos una gata malvada, que paso siempre parada, pero conmigo no. No teniendo a liberarme, llego un poco a molestarme, pero en esta vida aprendí. De hecho, vuelve superarme. Si algún día por la calle, nos cruzamos, no te escondas. Yo no te guardaré bronca, seguramente estarás sola. Y perdóname si he venido todo en el vestido, es que un minuto estoy. Y llévate esto contigo, que a pesar que te he querido, para mí muerta estás. Porque soy un perro viejo y el olfato no me pasa, yo le a traición. Sos una gata malvada, que cayó siempre parada, pero conmigo no. ¡El aplauso bien fuerte para Marquitos!